¿Alguna vez pensaste que un simple clip sujeta papeles podría ser tan útil? En este video, te mostraremos formas sorprendentes de transformar los clips sujeta papeles en herramientas prácticas para organizar, crear manualidades e incluso reparar cosas en casa. Vamos a descubrir todo el potencial de estos elementos cotidianos. ¿Listo para ponerte creativo con los clips sujeta papeles? ¡Empecemos! Retire el resorte del clip sujeta papeles. Haga agujeros en los mangos de los alicates e inserte el resorte. Ahora su herramienta se abrirá automáticamente. Tome un pincel viejo y quite las cerdas. Perfore un agujero en el mango del pincel. También haga un agujero en el clip. Fije el clip al pincel. Asegure la esponja en el clip. Ahora tiene una herramienta para aplicar tinte de madera u otros trabajos de pintura. Use el clip como soporte para el soldador, cómodo y seguro. El clip también sostiene bien las pinzas para soldar piezas pequeñas. Corte un trozo de goma de una cámara de bicicleta vieja del tamaño del clip. Haga agujeros y pase las manijas metálicas del clip. Haga agujeros y pääs include las men Ahora el clip es seguro para sujetar objetos frágiles Tome el mango del clip, corte los extremos e inserte el bucle en el soldador en lugar de la punta Ahora puede reparar plástico calentando cuidadosamente las juntas Corte el mango de un bidón viejo y atorníllelo a la tabla Luego asegure los clips en los lados Inserte papel de lija en los clips y tendrá una práctica herramienta para lijar Simplemente sujete una linterna a su gorra con un clip y tendrá una luz práctica para trabajar en la oscuridad Monte los clips en la pared con tornillos y tendrá un práctico espacio de almacenamiento para destornilladores y otras herramientas Fije los clips al borde de la mesa e inserte destornilladores u otras herramientas en sus mangos Almacenamiento conveniente y rápido a mano Sujete la herramienta con un clip y cuélguela por el mango en un clavo en la pared Una forma fácil de almacenar a la vista Fije los clips al borde de la mesa y pase cables a través de sus mangos como cables USB Ahora los cables permanecen en su lugar y no se enredan Use dos clips como patas para una foto Una forma simple de exhibirla en la mesa Use el mango del clip como soporte para el soldador Colóquelo en la parte metálica y el soldador se mantendrá estable en la mesa ¿No puede dibujar una línea recta? Pruebe hacer una herramienta simple Asegure una regla a la tabla con dos clips Ahora puede deslizar fácilmente la regla en los clips para dibujar líneas rectas perfectas Fije dos cucharas a los mangos del clip con cinta adhesiva y tendrá unas pinzas de cocina Perfecto para sacar huevos o servir ensaladas Quite las cerdas del pincel y fije dos tapas metálicas de botella Luego asegure el pescado a la tabla con un clip Ahora limpiar pescado es mucho más fácil Fije un lápiz a una cinta métrica con un clip Ahora hacer marca será mucho más fácil Inserte un clip dentro de otro y tendrá un práctico soporte para teléfono Y aquí hay otra versión de soporte para teléfono usando clips Y así puede hacer un soporte de teléfono para el auto Y así puede hacer un soporte de teléfono para el auto Use un clip para organizar cables como USB o auriculares No más cables enredados Fije un clip al borde de un vaso o recipiente con hilo y páselo por los mangos Ahora el hilo correrá suavemente sin enredarse Pegue un clip a la tapa y úselo como soporte para la pistola de pegamento caliente El exceso de pegamento boteará ordenadamente en la tapa Coloque un clip sobre la hoja de afeitar y ahora puede llevarla de forma segura en su mochila sin temor a cortes y daños Enrolle un tubo de pasta dental casi vacío y asegúrelo con un clip Así podrá usar la pasta hasta la última bota Pegue dos palitos de helado a un clip Ahora puedes cerrar fácilmente una bolsa abierta de papas fritas con este clip Eso es todo por hoy Hasta pronto ¡Gracias!